Se que han sufrido mayamente Y el dolor que te hace en algo Amaste a alguien Y luego te dejó Desilusiones y mentiras Han marcado tu vida Yo igual que tú, mi lado Y no me he perdido Si no, Cristo no me he perdido Por más fuertes que creemos en Dios Vivieron amos turbulentes Me golpearon el cuerpo Por la madre que quiero estoy de pie Por difícil que encuentre el camino Es bastante hermoso Mi destino Es bastante hermoso Y luego me he perdido Y luego me he perdido Que Dios te prometió ¿Por qué no intentas lucharme? ¿Por qué no olvidar lo pasado? Yo igual que tú me he llorado Y no me he perdido Si no, Cristo no me he perdido Por más fuertes que vuelvo Por más fuertes que vuelvo Y ahora más tú me he perdido Y luego me he perdido Por más fuertes que vuelvo Y luego me he perdido 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 hoy lo voy a dar mucho tiempo como que se dice premio o apremio apremio esa palabra esa palabra que está en ti en esta noche se llama bendición amén no se cuantos saben que la oración tiene poder amén a mi me gustaría en esta noche hacer una oración pero a través de una canción que tengo a mi me ministra mucho porque la escribí para una circunstancia propia para mi la vida dice que nadie puede dar lo que no tiene cuando decidí fortalecer yo tengo que escribirlo y fortalecer a otros por lo que Dios me ha dado amén esta canción se llama que se abran los siglos